frente al hospital Cushen, para dar una información que se dio hace unos instantes que tiene que ver con la evasión de un preso de la cárcel de Colonda que estaba internado aquí, en el hospital Cushen. Estaba siendo custodiado por personal del servicio penitenciario y se terminó escapando cerca de las 3 de la tarde. Es un hombre de 37 años, para dar alguna descripción en cuanto a los físicos, más que nada tiene un viste, una remera mostaza, un yora azul, un metro setenta aproximadamente, es trigueña, se llama Maximiliano Velarda, de 37 años. Y acá voy a empezar a comentar cosas curiosas. Bueno, en principio este hombre ingresó el 8 de noviembre por un cuadro de tuberculosis, estaba siendo atendido y para el día de ayer tenía previsto una audiencia en la cual le habrían otorgado la libertad, pero no se dio porque estaba internado, es decir que en el momento que a él le den el alta del Cushen, iban a realizar esta audiencia para darle la libertad. Estaba preso, está preso en la cárcel de Coronda por una causa de encubrimiento ya desde hace unos años, pero lo curioso es esto, gente que tiene que ver con que el hombre le iban a otorgar la libertad y se termina escapando. Claro, no tiene mucho sentido ese. No, no tiene para nada sentido. La verdad que, bueno, son situaciones llamativas, es un hombre de 37 años que ahora está siendo intensamente buscado por el personal policial. La información que pudimos obtener es que es probable que se haya tomado un colectivo en la esquina de Salta y Freire, en sentido hacia el norte. La persona es oriunda de la ciudad de Granadero, Baigorria. Bueno. Es oriunda de Granadero, Baigorria. Estaba preso en Coronda y desde hace ya unos días estaba aquí, internado en el Cushen por un cuadro aparentemente de tuberculosis. Y esto es, yo te agrego algo que seguramente todos escucharon y que tratamos a lo largo de toda la jornada de hoy, lo que fue y lo que ocurrió en Rosario, en el Hospital Provincial de Rosario, donde asesinaron al subinspector Leóncio Bermúdez, cuando intentaban rescatar a un detenido que se encontraba en el hospital internado y que tenía que darse de alta en horas del mediodía. Realmente algo que se va a tener que rever y que el gobierno entrante va a tener que empezar a analizar de qué manera se hace el traslado, de qué manera se custodia a las personas privadas de su libertad cuando salen a este tipo de situaciones. Esta persona estaba internada por tuberculosis desde hace un tiempo y la persona de Rosario también tenía esta enfermedad y algunas complicaciones respiratorias, pero sí va a ir de alta. Para mí, una cuestión sensible que el gobierno entrante va a tener que tener en cuenta y van a tener que afinar el lápiz para poder encontrar una solución a una situación que, en este caso, esta persona se fue, pero que en Rosario le costó la vida a un oficial de policía que se encontraba trabajando en el Hospital Provincial. Exactamente. La verdad es que todo lo que se vivió desde ayer en la ciudad de Rosario, todo lo que pudimos, los testimonios que pudimos ir recabando aquí en aire y la verdad es que el trabajo de Rodrigo miró también desde allí de película en algunas situaciones y esto que vos contás con muchas similitudes en cuanto a una persona que estaba preso, que estaba a punto de poder tener su libertad y esta situación extraña en donde, bueno, por ahora no se sabe a dónde está este detenido. Si querés repetir la hora en cuando sucedía esto, Eze. Cerca de las 3 de la tarde. Se terminó estapando, tengo entendido por la puerta principal del Hospital Pucho. Bueno, Eze, muchísimas gracias. Vamos a seguir seguramente ampliando la información durante la tarde aquí en Aire de Santa Fe. Dale, hasta la próxima. Ezequiel Zárate desde el móvil de aire. Se paramos bien cortito y volvemos porque ya tenemos la trivia para jugar con ustedes. Amarás a las siestas sobre todas las cosas. Hasta las 17, Santa Siesta.